Diputada Paula Oliveto tiene la palabra. Gracias, Presidente. Confiamos en que esto se va a resolver. Voy a tomar el tema de la libertad que tanto se abre en las redes, en las leyes, va semulando al Verdi. Mire, la libertad es plena cuando las instituciones son plenas, cuando la Constitución no se pone debajo de la alfombra o nos interesa la Constitución a veces, la defendemos a veces. Montesquieu decía que cuando el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo se reúnen en una misma persona o cuerpo, no hay libertad, falta confianza. Y lo que tiene que generar este Parlamento son estas dos cosas, confianza y garantizarle la libertad a los argentinos. La forma es hacerlo correctamente, no escondiendo del debate lo más importante, que es cómo se garantiza. Me preocupa y a veces me confunde que de acuerdo a qué lado del hemiciclo está tal o cual, se defienden una cosa a vida o muerte y a veces nos olvidamos de ratitos. He visto al frente de todos defendiendo la delegación de facultades Alberto Fernández, con el mismo alcance y la misma terminología de lo que hoy propone mi ley. Y nos he visto a muchos de nosotros diciendo que ese no era el camino. Lamentablemente estamos en un momento de la política donde las convicciones son líquidas y también los liderazgos son agónicos. He visto a Alberto Fernández tener el 80% de legitimidad pública y perderla después de lesionar la libertad de los argentinos, la libertad y la economía de los argentinos. La verdad es que nosotros no hemos acompañado los superpoderes ni de Alberto, ni de Cristina, ni de Néstor, ni de ninguno. Porque si hay algo que tiene que hacer un pueblo es aprender de su historia. ¿Cómo nos van a pedir que banquemos los superpoderes cuando en uso de eso Alberto Fernández nos tuvo encerrados un montón de tiempo? Cuando vimos cerrar los negocios y vimos a nuestros hijos durante dos años no ir a las escuelas. ¿Qué sienten? ¿Por qué algunos nos dicen, miren, no miren la letra chica, no importa la letra chica? ¿Cómo de este Parlamento podemos pensar eso? Si una palabra a la madrugada nos definió la vida y la muerte de muchos argentinos en la ley de vacuna. ¿Cómo no importa la letra chica? Revisen lo que están diciendo aquellos que ahora están defendiendo lo que antes no defendían. Miren, las formas y el fondo van de la mano para la seguridad jurídica de un país, pero también para darle un sentido a la convivencia democrática. Weber decía que según, ¿cómo sentimos la legitimidad? En el derecho moderno la legitimidad radica en las cualidades formales. Y ahí hay que pensar que las formas son importantes. El DNU que fue mandado de la manera en que se hizo es una estrategia errónea del gobierno. Acá estamos sesionando, sesionando sin ningún problema. Nosotros podríamos estar hoy votando muchos de los capítulos del DNU porque fueron parte de la base, de la doctrina, pero sobre todo del contrato electoral, que muchos de los que tenemos la banca por Juntos por el Cambio suscribimos al momento de validar nuestras candidaturas. Ahora, hay que tener en cuenta que representamos. ¿Representamos a un presidente? No. ¿Representamos a un partido? No. Representamos a personas, personas de carne y hueso que hoy están con mucho miedo, que le han dicho que si no sale esta ley se cae el mundo. Personas que tienen que definir qué compra del supermercado van a hacer, a qué colegio van a mandar a sus hijos. Personas que necesitan que nosotros le demos una respuesta. Entonces, la legitimidad de lo que estamos haciendo radica en la forma en que lo estamos haciendo, pero también en poder representar a ese pueblo. Averman, en un escrito que a mí siempre me impacta y se llama Legitimidad del Derecho y de la Política, decía, una dominación ejercida en las formas del derecho positivo debe ser legitimada en el contenido moral, implícito en las cualidades formales del derecho. ¿Cómo vamos a hacer esta ley si bajamos del colectivo, del ómnibus, de cómo se llama esto, a los monotributistas, a los autónomos, a los jubilados, a aquel que tiene deuda con la FIP producto del pésimo gobierno de Alberto Fernández, que los dejó sin trabajar, que los dejó sin producir? Por favor, reflexionemos, tenemos un montón de horas por delante para poder poner esto en el orden del día. Los jubilados son los peores pagos de este país. Acá se botó una fórmula cantando la marchita peronista y aplaudiendo cuando en realidad los estábamos condenando una tragedia, y lo decíamos en ese momento, estamos acentuando la tragedia. Y si uno mira los números de la oficina del Congreso, no es relato, son datos. Los jubilados con la fórmula de Alberto, Cristina y Massa perdieron el gasto de jubilados en 6,5 del PBI en el 2023 y cerró el tercer año con un ajuste de 2 puntos respecto del 2017-2019, gobernaba el gato. Perdieron un 33% en el último año. En el 2023 el aumento fue de 111 cuando la inflación superó al 200, la inflación de Massa, porque ahora hay amnesia. Entonces, no podemos seguir compensando con bonos. Es injusto. El bono se lo dan a los que ganan menos de 160.000 pesos. Díganme ustedes, si no se les devuelven las tripas, que aquel que gana 250 no necesita una asistencia. Es importante volver a reproducir la pirámide, volver a sostener a los jubilados, y que eso sostenga su capacidad de vida. La inflación está comiéndose los haberes de los jubilados porque impactan en los alimentos y en los medicamentos. Entonces, miren, vamos a seguir insistiendo en el dictamen de la coalición cívica que toma una fórmula y que propone una fórmula alternativa. También vamos a seguir sosteniendo que es importante la moratoria para aquel que con mucho sacrificio tiene su negocio, tiene su empresa y da trabajo. Y adelantamos que en todo lo que tiene que ver con reforma laboral, vamos a estar acá debatiendo porque queremos la reforma laboral y terminar con los sindicalistas corruptos que llevan a los argentinos a una situación terrible. No son todos corruptos, no son todos corruptos. Pero los corruptos tienen que estar en la cárcel y la realidad es que la reelección indefinida de los sindicalistas se tiene que terminar y alguien le tiene que poner cacabela al gato. Porque una cosa es el viri viri en el Twitter, en las redes, y otra cosa es venir acá y estamos dispuestos a votar. Miren, para terminar, porque no me quiero exceder, Presidente, no hay libertad si un solo argentino que habita esta patria no puede definir qué le va a dar de comer a sus hijos. No hay libertad si vos no podés elegir qué vas a comer. Sigamos trabajando para que este país pueda encontrar la verdadera unión nacional. Un país dividido, un país atomizado es inviable y cuando un país es inviable terminamos mal todos, pero sobre todo la pagan los más pobres de nuestra patria. Así que hay que sacar este país adelante. Nosotros no vamos a poner palos en la rueda, sino que estamos dispuestos a asfaltar como obreros el camino hacia el futuro. La realidad es que vamos a acompañar con muchas reservas el dictamen en general y vamos a plantear modificaciones y vamos a plantear nuestras disidencias en muchos artículos. Porque sabe qué, Presidente, la coalición cívica no dejó sus convicciones en la puerta de este Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Oliveto. A continuación, según la lista elaborada por la labor parlamentaria, va a tener el uso de la palabra la diputada Margarita Stolbisser. Adelante, diputada. Voy a reiterar, señor Presidente,